Saludos nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otro video relacionado con Transformers y ahora les voy a mostrar otras más imágenes de Transformers Airways World for Cybertron esta vez a Trail Breaker y bueno, vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver la portada de este Trail Breaker la portada de, bueno, la portada más bien del libro de instrucciones de este Trail Breaker acá podemos verlo en modo robot acá también en modo robot completo acá podemos verlo desde el costado izquierdo bueno, y acá podemos verlo nuevamente desde el costado izquierdo también totalmente completo acá podemos verlo nuevamente en modo robot bueno, con su mano derecha sustituida por un cañón bueno, acá podemos verlo, acá está usando parte de su modo alterno como escudo bueno, y acá podemos verlo nuevamente, bueno, con su cañón, bueno, con su cañón sustituyendo su mano derecha bueno, y acá podemos ver que, bueno, en su cañón tiene, en su cañón de su mano derecha tiene una simulación de disparo, al igual que en su cañón de hombro bueno, acá podemos verlo al lado del autobot Hoist bueno, y acá podemos verlo en una comparación en modo vehículo también con Hoist bueno, y acá podemos ver la comparación de los modos ataques tanto de Trail Breaker como de Hoist bueno, y acá podemos verlo, bueno, acá podemos verlo en modo vehículo podemos ver que tiene ahí una antena satelital de comunicación y al lado está Spidewood Wiki bueno, y acá podemos verlo en modo vehículo normal es una camioneta Toyota Hilux 4WD y bueno, y acá podemos verlo en su modo vehículo armado bueno, y acá podemos verlo, acá podemos ver cómo es su lapicap bueno, acá podemos verlo desde el cost... desde el... desde el... desde... acá podemos verlo desde atrás y desde el costado derecho y con esto me despido, adiós, camifuera, chao